Quiero dedicarle este cover con mucho mucho cariño a Víctor Góngor Andradez, él es seguidor mío, seguidor de este canal y una muy muy buena persona que hace unas pocas semanas se enfermó muy grave, quiero darle todas mis energías positivas por medio de este video y que su recuperación sea muy muy pronta. Un abrazo gigante a la familia y muchos besitos para ti Víctor. Just for me, communication 雨に打たれながら 祈ろう tonight 熱い想い 身体中で伝えたいよ tonight 濡れたその肩を 温めるように抱いた 震えてる指先は 何を求め彷徨うの? あなたの眼差し 守りたい 悲しみ 強さに 超える愛を信じて Just for me, communication 雨に打たれながら 祈ろう tonight 熱い想い 身体中で伝えたいよ tonight お疲れ様でした 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 お疲れ様でした